Antonizando, ven pa' acá Ven pa' acá, bellito Vamos a seguir sentiendo esta vaina Que está haciendo mucho calor Que me gusta esa vaina Y a mí también Yo no sé lo que está pasando Las mujeres están acabando Sé lo que está pasando Las mujeres están acabando Sé lo que está pasando Las mujeres están acabando Sé lo que está pasando Las mujeres están acabando Se lo que está pasando Se lo que está pasando Se lo que está pasando Otra vez Es que nadie puede Se lo que está pasando Las mujeres están acabando Ya se sienten bien ¿Cuánto canto? ¿Se sienten bien? ¿Cuánto canto? Porque ese negro Me da por tanque Porque ese negro Huele, huele Se ven a Y se lo dice Y se lo dice ¿Qué hiciste? 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 Ahora a ti Te mata la pena Ahora a ti Te mata la pena Mientras yo gozo Las mujeres buenas Mientras yo gozo Las mujeres buenas ¡Ya la mañana! Me gusta esa vaina Y a mí también Otra vez Te voy a dar Otro empujoncito más ¡Más lejos, más lejos! ¿Qué es lo que está pasando? Las mujeres están acabando ¿Qué es lo que está pasando? Las mujeres están acabando ¿Qué es lo que está pasando? Díselo tú, díselo tú Contigo Están acabando Las mujeres Están acabando Contigo Están acabando Lo que tú no quieres Decir lo que haces Que tú estás cuqueando Y tú estás quejarte La revista aquella Que te vienes aquí Natorizando Natorizando Yo no la quiero Cójela pa' ti Yo no la quiero Cójela pa' ti Porque mujeres No sobran a mí Porque mujeres No sobran a mí Lásela a otro No me la di a mí Lásela a otro No me la di a mí Con la americana Yo vivo feliz Con la americana Yo vivo feliz Y la bulla Dale, 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 dale Mando Traicionaron hombres Por una mujer Traicionaron hombres Por una mujer Ay, pero esas son cosas Que no deben ser Ay, pero esas son cosas Que no deben ser Ay, que no deben ser Pero esas son cosas El Gigante DJ Aleuti Y de nuevo Pero que vacía Esta muchacho El grupazo Gilberto López Y pa' ya va a mirar A toda la fiesta Va a verme a tocar A toda la fiesta Va a verme a tocar Ay, pero yo, mi amigo No voy a traicionar Ay, pero yo, mi amigo No voy a traicionar Ay, no voy a traicionar Pero yo, mi amigo Yo no lo traiciono, no, no Yo no soy así, Jocín Que no No voy a traicionar Lo Pedro Collado Me lo digo a mí Lo Pedro Collado Me lo digo a mí Ay, que no le haga eso Al pobre infeliz Ay, que no le haga eso Al pobre infeliz Ay, al pobre infeliz Que no le haga eso Y lo voy a traicionar Y lo voy a traicionar Mi hermano Oye, yo Eh, Javier La pobre infeliz La pobre infeliz Ya me tiene La pobre infeliz Ya me tiene Oye Cuachona Prometo Ay, al Santo Liborio Cuachona Prometo Ay, al Santo Liborio Cuachona Liborio ¡Vamos a cenar de oboyeza! ¡Ey! ¡Vamos a cenar! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Oye, negra mía, ya tú no me quieres Oye, negra mía, ya tú no me quieres Te voy a dar veneno, a ver si te mueres Te voy a dar veneno, a ver si te mueres A ver si te mueres, a ver si te mueres Yo te voy a dar veneno ¡Bruébel! Y Olivero En Bonfaye ¡Ahí, José Rodríguez! ¡Olivero! ¡Bruébel! ¡Piquete! ¡Eliquiel! La Nana ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eliquiel! ¡Vámonos! 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 Las mujeres que a mí no me tengan pena Eso me va a ganar, que no esperes que yo muera Eso me va a ganar, que no esperes que yo muera Ay caramba, que no esperes que yo muera Ay caramba, que no esperes que yo muera Otro, Alberto El gigante Yo le dije a la mujer y a todos mis amiguitos Yo le dije a la mujer y a todos mis amiguitos Ya no me va a ganar, que me lo des calientico Ay caramba, 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 que me lo des calientico Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo mando a usted mi cama Y amaneco en otra jena Ay yo la la, y amaneco en otra jena Y a Jerry Y yo nada la he acabado de subir Ay que mala maña Ay que mala maña Ay que mala maña Ya tengo yo Ay que mala maña Ay que mala maña Ay que mala maña Ya tengo yo Y el Jerry De mala maña ¡Golfefe! 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 Uhu Tu mente jugando, ya mamá, ya lo sé con ti Tu mente jugando, ya mamá, ya lo sé con ti Y me hace creer que ese hijo es mío Y me hace creer que ese hijo es mío Ese hijo es mío y me hace creer Y no es mío, no Y como, Chico Torres Bueno, tú sabes que es el mar Aunque me lo diga, oye mamá, yo no te lo creo Aunque me lo diga, oye mamá, yo no te lo creo Yo nunca he tenido un hijo tan feo Yo nunca he tenido un hijo tan feo Un hijo tan feo, yo nunca he tenido ¡Ay no! ¡Suéltala, sexy! ¡Suéltala, sexy! ¡Y dónde está la bulla en esta joven! ¡Rumba! ¡Ayuda! ¡Qué fácil, Chico Torres! ¡Te dije que no! Ese diente de oro te queda bonito Ese diente de oro te queda bonito Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico, que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico, que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras ¡Toma, toma, toma! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Es el mismo Crispy! ¡Con el mombazo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! La gente de cabrones son gente que comentó Se comen a cajo de venas sin saber de qué murió Al pobre se los hartaron con trequitas de arroz Se muere, se muere, cortándelo a verlo Se muere, se muere, cortándelo a verlo Que bajo la conducta es que me tocó a verlo Se muere, se muere, cortándelo a verlo Se muere, se muere, cortándelo a verlo Que bajo la conducta es que me tocó a verlo Que bajo la conducta es que me tocó a verlo Oye mi swing, Rafael Vargas Oye que te amora lo que se ha producido Guayo ilegal La gente de cabrones son gente que comentan La gente de cabrones se comen hasta los santos Se comieron a tut corn, un hueque jalaba tanto Se comieron a tut corn, un hueque jalaba tanto Se muere, se muere, cortándelo a verlo Se muere, cortándelo a verlo Que bajo la conducta es que me tocó a verlo Que bajo la conducta es que me tocó a verlo Se mueren, 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 se mueren Todo el fono que me son, es que me tocó a verlo Te sorprendí El mismo Crispey Con el bombazo Típico Oye mi cachimbo Rafael Vargas Oye que soy El mismo Grisby Con un chico de swing Oye mi otro mambo Guapa Guapa Ay, 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 la, la, la La, 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 la Guapa Yo sé que te sigues preguntando, ma Porque yo estoy sola Es que ya me casé con la soledad Ella no me enamora Tú me gustaste, mami, al verte llegar Y te hice el coro Ay, por favor, ya no te vayas a viciar Llégale al coro No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla Ella no te enamores, no No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla Ella está bien dura Ella está bien chula Ay, si tú la vieras Con esa figura A ella le gusta cuando yo le meto bien suave La pongo grave, mano, y fuera de canales Es que a mi nena le gusta la frescura Ella es una diable encima dando cintura Si tú eres así como dice Aventura Y pa' que no se enamore Ya le monté la pura Normal Esta noche mami tuvo que pasar Pero sé que no me va a tratar igual Total Vente a otra mami y me lo hará igual Este mundo no se vino a enamorar Genial No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te puestas y ya vamos a echar otro más Que la noche está bien buena pa' hacerte mucha maldad Dime, dime que lo guapo Ponte bien rápida No te vayas el sentimiento Solo déjate llevar Ay, yo lo siento, mami Si tú te tienes que ir El amor sinceramente no se hizo para mí Ay, yo lo siento, mami Si tú te tienes que ir El amor sinceramente no se hizo para mí No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Lo que pasó entre tú y yo No te enamores, no We still make it international Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una guerrilla ¡Cabum!